En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Convocada martes, en Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy o qué es hoy El Inquilino? Hoy El Inquilino es Recién Narciso. Recién Narciso, con motivo de la clausura, el próximo 10 de mayo, de la instalación artística Dar Lugar, que encabezó Juan Serrano junto a Antonio Gil y a Juan Manuel Ortiz en el Conservatorio de Música Cirjab, ¿va a ocurrir algo allí, con motivo de esta clausura, de este cierre de etapa? Exactamente. Como dices, se cierra el día 10 de mayo y el 9 de mayo habrá una fiesta de clausura en el que Recién Narciso, que es el primer poemario de Simón Cuadros, ha sido ruidado, cantado, recitado y proyectado por lámparas. Ruidado. Ruidado. Lo escuchamos. Lo escuchamos. Al sufrir la mordedura ficticia del animal, cuya dentadura encajaba en los cráteres de la luna, te sentiste poco inspirado, cansado incluso para mover mareas, para traer hacia ti mismo el agua. Sin la ayuda del aviso que palparea en la palabra pálpito, tu plenitud es intermitente, tu garganta de soga te traga. La sed de mirarte la sujeté masticando mosaicos antiguos de ti, en los que por azar pudo beberse. El espejismo de tus ojos fue solo un destello. Tu hipnosis gozó el precipicio que supone abalanzarse. Mis oídos vírgenes fueron solo preguntas. ¡Miedo a sufrir de nuevo! La efervescencia de la luna y el prospecto malinterpretado que decía... Úsese con encanto. También fueron mordidos, si bien con un morbo rígidamente flácido. El lobo que atacó a su hombre no era un lobo. El ciego que se ahorcó en su paisaje neutro, creyendo estar a solas, destacó la importancia de la ausencia del influjo, con un punzón en las notas que le llevó a tu dedo inverso. Entonces yo fui el lobo del yo, decidí ser, y me seguí el brazo hasta llevarte la contraria, para odiarme en tu nombre. ¡Fui la rabia! Y de tanto sed, he acabado solo siendo. Tropieza la noche ahí fuera, con la aguja que surca la melodía de la noche que tropiezo, y abduce el ritmo la noche de la noche, y en mi sangre se tropiezo. Y el lobo estira el negro en la bolsa de la noche hasta romperla. Como la luna raja al hombre del aullido, desgarra en ti una noche que tropiezo. Con el sueño de un amanecer que escapa de la noche que se engancha, con el opio naranja de la tristeza absoluta de la noche que resbala, que nadie vuelva a describir ebria una noche. La noche es droga soplada que arden las velas, y los santos que te velan y se colocan, hincados bajo el hábito de sus hipócritas bocas. Con, así dice el Señor, sin nuestra virginidad, con niñeras que se corren, con bebé uva colgando de los pechos de la noche, con colillas que despiertan y prenden, la noche que las contempla. Con la sonrisa tonta de las mesitas de cama, sospecha la noche, se planea en los sótanos la ejecución de la noche que sospecha. Sueñan al raso cartones, donde se clava helada la noche que mata. Niños sentados, sobre tejados sin casa, mirando al cielo de la noche que se ausenta. En el acantilado ingrávido, canciones deteniendo el tiempo, en los tubos de escape del arte, musas, gatas y aviscas, la telaraña rota del húmedo, pegada a los pulmones que se ahogan de poesía. Ha caído la noche de nuevo brindo por tu vino antes que con mi sangre. El inquilino. Un saludo. Mucho no. Esto es un saludo. ¿ whetherle a los pulmones que nos Soixas aprieta eso se prende más o menos de un ise, o sir? Gracias.